... Dale mamita, dale fuerza, fuerza Te lo cambio por este otro, que si lo puedo aumentar un poquito mero, pero un mal chiquito o nuestra ruta o un cliente serial, hay que monitorear siempre y mañana los precios que venden en la zona donde se compre, por eso cuando uno busca en la página de precios cuidados, tiene que poner en la zona donde se venden. Me está costando un montón, me está costando. Gracias. Me está bien, me está bien. Tranquilito.